Vamos con el once. ¿De entrada, Sandy, la explicación? Ah, bueno, del empate técnico. Tenemos un empate. Y ese sí es literal técnico, Milton. Sí, yo ya tengo algo en contra del once. ¿Quién lo hizo? A yo, ¿verdad? Usted misma se va a reclamar. Sí, yo misma me voy a hacer el reclamo. Ahorita les digo en dónde. Bueno, en los directores técnicos, pues, tenemos un empate. Lo decidimos así con Milton. Viní porque le gana y le gana bien a un equipo de Antigua que junto a Malacateco, pues, eran hasta el momento los más fuertes en el torneo y a Pereira porque creo que se termina reafirmando y ratificando en la primera posición. Y saliendo de la mala racha. Saliendo de la mala racha, pero... Ante un equipo de Coatepeque que venía haciéndolo bien en casa. ¿Cómo son las cosas? Pereira llevaba tres juegos sin ganar con Malacateco, gana y sigue en la parte alta. Y Viní suma su tercera victoria consecutiva. Sí. Exacto, entonces creo que por eso decidimos. Yo creo que también ustedes van a estar de acuerdo, ¿verdad? Sí, sí, estamos de acuerdo. En la portería, muy probablemente lo merecía el de Malacateco sobre Navarro. Si hacemos una evaluación de lo que sucedió en el partido porque Navarro no fue tan exigido, entonces creo que ahí... Creo que pudimos haber elegido mejor. Yo estoy de acuerdo, debió ser ahí el portero de Malacateco después del accionar que tuvo y que es claro en el resumen. Sí, Peláez. En el resumen como tal, Peláez se lució. Por imagínate en el juego general. Sí. Pero la pareja de centrales. Bueno, sí, la pareja de centrales, López y Domínguez. Domínguez que lo decía Milton el viernes, bueno, no es normal su posición ahí. Sí, en Antigua lo vimos aparecer ahí en algún momento. Ahora lo hace también con Municipal y creo que le fue muy bien a Domínguez al igual que a López, Morales y Hernández para la línea de cuatro. Dos en medio que sería Ochoa y Leal. Ochoa de Malacateco, Leal de Cobán y adelante de ellos Pedro Altán que creo que también tuvo un partidazo. Ángel Cabrera, Quiñones y el flaco Martínez con el doblete que se mandó para Municipal. A lo mejor solo el tema del guardameta. Seguro, sí. Solo el tema del guardameta. Creo que coincidimos todos que debió ser para el portero de Malacateco. Y mereció lo del empate con los técnicos, ¿verdad? Porque ganan ambos en condición de visitante y creo que son triunfos que vale la pena resaltar de parte del trabajo técnico que hace tanto Sebastián Bini como también el técnico.